Hey yo, esto es fantástico, ya la sabes, fantástico producciones, esta baila improvisada carnal Mi rap y todo lo que tengo saben muy bien que venimos honestos Hoy venimos siendo los mejores en esto, con mi disquera venimos pateando resto Oye viejo esto es en dedicación a los que ya están arriba con mi patria Dios y a los que están aquí conmigo saben bien lo que digo, he perdido tantos amigos, familiares, es por eso que yo escribo Es de corazón como esta canción, mi rap y mi estilo es el más cabrón, ya la sabes bien mejor prendete un blon Somos humilde y sencillo cabrón, desde morrito empecé a escuchar rap Mi primer rapero que escuché bien fue hace cancarnal, hoy venimos ya con mi familia Mi flaca me ayuda y sabe bien que yo voy a triunfar Mi poesía me llama y a veces la muerte siempre me trata con calma Hoy nuestra noche ya ha pasado, pero seguiré yo solito festejando No soy de la vieja escuela carnal, pero de pies a cabeza siempre voy a amar el rap Y a ti te la dedico, con mi alma negra me siento bendito Y a las tardes grises cambian por la sobredosis, no es tanta la vez, pero a veces mi mente insana Tiene sobredosis y nunca me arrepiento de lo que hice gracias a mi morena que está conmigo Con mi sentimiento vacío, pero aún así sigue conmigo Mira, hoy tengo tu foto en la mano y siempre gracias a ella me siento relajado Relajado, calmado, tengo un estilo tan duro que me siento armado Vengo vacío pero con estilo, hoy vienen conmigo Ok, venga Venimos recibo porque se ve bien que nada igual a mi nivel Y asusté que aquí no pasa nada Esto es fantástico, producción en la casa Otra rola con estos locos Miento si te digo que somos pocos Viejo esto es fantástico, producciones Ando con el Sam Nacaneg, el Fantasma también Ando con el Arreca, el Anónimo y la LA Jens Venimos bajando de la nube Porque no siempre vamos a estar arriba Siempre con la sangre humilde anduve Aunque a veces la gente me tira Levanto, pero no pasa tanto Pues ya llevo un año cantando Canta a veces porque una persona me dio inspiración A mi hermano y la chica que al día me dio amor Sabe bien lo que le dediqué canciones Ya la sabe, puede encontrar a mi hijo en las grabaciones Y esta es Escuchando esto Te soy sincero, voy más pues siempre ando a cien Con un ramo la luna me dijo que siempre vas a estar bien Porque un te quiero Pero que diablos voy a hacer La loquera ¡Gracias! ¡Gracias!